Hola, bienvenidos a Colores Latinos te informa. Colores Latinos te informa surge de la necesidad de transmitir noticias y eventos que acontecen a nuestras comunidades. Nuestro objetivo es mantener un canal de comunicación más rápida y efectivo a través de la internet. Y para abrir nuestra primera entrevista, tenemos como invitada especial a la señora Patricia Labagnino, consul general para el consulado de Guatemala en New England. Nos va a informar sobre algunas actividades que ellos están realizando. Señora Labagnino, bienvenida a Colores Latinos te informa. Pues muchas gracias por recibirme por este medio. Quiero felicitarla, Nancy, porque es una iniciativa muy importante. Es importante porque tiene que uno buscar siempre los canales para llegar a la comunidad e informarla. Como dice usted, Colores Latinos te informa. Muchas gracias. Licenciada, ¿qué actividades está llevando el consulado en este momento? El segundo semestre de cada año tenemos bastantes actividades que llevamos a la comunidad. Empezamos en el mes de agosto con información laboral. Usted sabe que es importante que la comunidad conozca sus derechos laborales. Esto lo hacemos con el apoyo y el acompañamiento de OSHA, de horas y salarios del Departamento de Trabajo Federal, por medio del Departamento también de Trabajo de Rhode Island y también por una organización que se llama Fuerza Laboral. Esa la concluimos en agosto. En septiembre, pues estamos siempre muy emocionados porque tenemos las actividades cívicas que nosotros estamos siempre celebrando, acompañando también isas de bandera de otras organizaciones. Para el mes de octubre, el consulado va a estar dando cierta información, apoyando también en lo que es salud para las personas guatemaltecas, ¿verdad, licenciada? La semana que le llaman Binacional de la Salud se inaugura todos los años en octubre y hay una inauguración general a nivel nacional que este año se va a llevar a cabo el 3 de octubre, que es exactamente lo que hacemos. Es que nos unimos los consulados de México, de El Salvador y de Guatemala, en Nueva Inglaterra, y ellos prestan los mismos servicios en Massachusetts que nosotros prestamos aquí en Rhode Island y que llevamos a toda la comunidad latinoamericana. Cualquier persona que no cuente con un seguro de salud puede buscar al consulado y nosotros lo vamos a guiar dándole las fechas y las horas en donde vamos a estar dando esos servicios médicos gratuitos. ¿Qué tipo de servicios médicos se refiere, licenciada, para ser un poco más concretos? Sí, déjeme comentarle que nosotros lo que hicimos aquí en Rhode Island es empezar esa actividad tomando en cuenta de que también la comunidad se reúne en festivales, en partidos de fútbol que ellos llevan a cabo los domingos. Entonces, llevamos la camioneta de United Way 211. Es como un RV que le dice donde tiene todas las instalaciones para poder dar esos servicios. ¿Qué servicios? Me pregunta usted. Primero son todos los exámenes de laboratorio como el examen de colesterol, presión arterial, glucosa y también ponemos la vacuna de la influenza. Y mañana, precisamente aquí en el consulado, también se va a estar dando la prueba de VIH-SIDA, que es tan importante también. Así mismo vamos a contar con médicos para cualquier consulta. Excelente. Es interesante lo que usted menciona y es muy importante entender que los consulados de México, El Salvador y Guatemala se han unido para este tipo de actividades, pero es importante mencionarlo también a nuestras comunidades para que tanto los compatriotas guatemaltecos como de otros países vean el esfuerzo y la unión que estamos teniendo a nivel, vamos a decirlo así, político y consular. Y obviamente eso tiene un buen impacto para nosotros que nos beneficiamos de esos servicios y de esas uniones, licenciada. Claro que sí, Nancy, sobre todo porque déjeme comentarle, la sede del consulado de Guatemala está en Rhode Island y las actividades que estamos haciendo son en Rhode Island. Entonces personas, por ejemplo, que residen en Lawrence, toman una hora y media en venir a Rhode Island, a lo cual los invitamos. No estamos diciendo que no pueden venir a pasear y que no pueden venir a visitarnos. Sin embargo, si ellos tienen la posibilidad de ir a Massachusetts, a las actividades que México y El Salvador están proporcionando, también son bienvenidos, porque ese es un esfuerzo, como usted dice, conjunto. Licenciada, ¿cuál es el proceso para que las personas, vamos a decir, se acerquen a ustedes? ¿Ellos simplemente pueden llegar, hacer su fila para que los atiendan? ¿O es necesario que ellos tengan algún tipo de información, algún ID que tengan que llevar antes de hacerse los exámenes? ¿Cómo funciona el proceso? Con respecto a los exámenes de laboratorio, usted sabe que si usted se va a hacer una prueba de colesterol, definitivamente tiene que dejar de comer por lo menos mientras que se hace la prueba, ¿verdad? Si alguna persona desea venir mañana, sabiendo que vamos a tener esas pruebas, después de venir acá, solo es de buscar la camioneta de 211, vamos a estar en todo el parqueo del consulado, y llenar un formulario. No hay necesidad de presentar absolutamente nada, porque lo que necesita el proveedor de servicio nada más es la información necesaria de ellos para los asuntos que ellos tienen de estadísticas. ¿A qué fechas se están llevando a cabo estos eventos, licenciada, y en qué área? ¿Dónde la gente puede accesar a estos recursos allá en Rhode Island? En Rhode Island, mañana vamos a estar aquí a partir de las 8 de la mañana. Quiere decir que mucha gente de Massachusetts que viene a buscar sus servicios consulares, también va a poder gozar de esos servicios de salud que vamos a proveer. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo y la información que nos está brindando, es bastante importante. ¿Alguna noticia que usted quisiera compartir con los compatriotas guatemaltecos sobre el cambio de horario que posiblemente tenga el consulado? Claro que sí, Nancy. Déjeme comentarle, es importante para mí anunciar que estamos regularizando o normalizando nuestro horario nuevamente, entonces de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde, de lunes a viernes. Tomando en cuenta que tenemos un sábado al mes, quedamos números de 8 a 9 de la mañana, y tenemos nuestro consulado móvil que este en octubre va a ser en la ciudad de Lynn. El 24 y el 25 de octubre en la iglesia Visión Cristiana, que está ubicada en la 333 Union Street, Lynn, Massachusetts, 019-01. ¿A qué teléfonos y cuál es la dirección del consulado en Rhode Island, licenciada, para aquellas personas que nos están observando ahora? Mire, antes que darle la dirección, yo le quiero agradecer, Nancy, todo este apoyo. Para nosotros es muy importante. El canal, los medios de comunicación son para nosotros el canal para llegar a la comunidad. Entonces, gracias, felicitaciones y muchos éxitos a Colores Latinos de Informa. Nuestra dirección es 555 Valley Street, edificio 61-321 Providence, Rhode Island, y es 029-08. Nuestro teléfono es el 401-270-6345. Y nuestra página de Facebook es Consulado de Guatemala en Providence, Rhode Island. Síganos, sean nuestros amigos, porque ahí ponemos toda esta información también. Muchas gracias, licenciada. Es un placer tenerla con nosotros. Vamos a estar definitivamente informando esto a la comunidad guatemalteca. Bueno, como ustedes bien escucharon, pues, esto fue una entrevista con la licenciada Patricia Labanino, Consul General para el Consulado de Guatemala en Nueva Inglaterra. Si usted está interesado en participar con nosotros, nos puede escribir a coloreslatinos.tv.yahoo.com o simplemente puede visitar nuestro website www.cltbs.com Muchas gracias y hasta luego.